El 3 de marzo del 2000, en el Hotel Aconcagua de Mendoza, un flacucho de unos 49 años engañaba a una horda de periodistas que estaban en las inmediaciones del edificio, esperando asistir a una conferencia de prensa con el entonces ministro de trabajo del gobierno de De La Rúa, Alberto Flamarique. La gente de los alrededores estaba convencida de que se estaba por suicidar un tipo. Pero la sorpresa y la histeria comenzó cuando un grito aislado anunciaba que aquel desgarbado muchacho era nada más ni nada menos que Charlie García. Al entender la gravedad de la situación, poco importó las palabras que pudiera llegar a decir Flamarique sobre el futuro del país. Los periodistas corrían desaforados para capturar de la manera más amarillista posible la que sería seguramente la peor tragedia de los últimos años, la muerte de Charlie García. El asombro invadió el lugar cuando incrédulos observaban cómo un intacto Charlie nadaba plácidamente mientras evitaba a los inquietos periodistas. Aquel día García lo había hecho de vuelta. Los focos del país volvían a estar puestos en él, en lo que algunos consideran una de sus más grandes genialidades. Había creado sin saberlo quizás una de las locuras más icónicas de la historia del país, una imagen que quedaría indeleble en la cultura popular. Flamarique y compañía por el momento podían esperar. Iban a tener tiempo de protagonizar la suya. El día que Charlie saltó del noveno piso. Charlie venía de años vertiginosos. Otro ídolo en problemas. Ahora hablamos de Charlie García. Charlie García está hoy internado. Se ubica en el centro del escándalo. ¡Para, para, para! Una patada. Fue contra uno de los asistentes de suerte. De ahí alguna vez se definió a sí mismo como un especialista en escándalo. La década de los 90 marcaría el inicio de una etapa caracterizada por los excesos y las polémicas. Las internaciones eran moneda corriente y su desempeño en los shows era cada vez más pobre. Muchos incluso ni los terminaba. Había entrado en una espiral de enojo y marginalidad producto de una visión nihilista del mundo que alcanzaría su punto máximo durante la etapa Say No More, disco brillante para entender al Charlie de ese momento. En este delicado contexto iniciaban los años 2000. Pero en esta historia hay más personajes. El país todavía no había estallado y el hasta entonces flamante presidente de la Rúa buscaba posicionar su imagen. Con esta misión se armó Argentina en vivo. Una campaña cultural con el fin de llevar a los artistas más populares del momento a dar multitudinarios shows gratuitos en distintas provincias del país. Y los elegidos para dar el show en Mendoza eran Charlie García y Mercedes Sosa. El show transcurrió sin ningún tipo de incidente. El quilombo se arma un poquito después. Al terminar el recital Charlie y su equipo deciden ir a tocar a un pub que se encontraba cerquita del hotel para relajar un poco y cortar con la intensidad del show. Es ahí donde luego de un par de canciones una mujer borracha le tira un vaso de vidrio por la cabeza al músico ya que Charlie no se había sacado una foto con ella. El equipo que venía con el artista respondió reboleando una silla hacia la mujer y todo lo que viene después es confusión y violencia. Lo que se sabe es que Charlie terminó la noche con cortes en la cara y muy enojado. A las 8 de la madrugada de ese mismo día fue llevado por la fuerza a un juzgado pese a que en teoría él no había hecho nada. El cansancio debido a los vertiginosos días anteriores sumado a la desilusión de Charlie por la poca protección del gobierno nacional lo tenían fastidiado. Pero todo se complicaría aún más cuando en el medio de la detención un oficial se queda mirándolo mal un buen rato hasta decir la mítica frase que sería el disparador principal de aquella mítica locura. Pero dejemos que lo cuente Fernando Cerecevsky, su manager de ese momento. Viste, putito, que todos somos iguales ante la ley. Charlie se para, se le tira encima, lo agarra así de la solapa y lo empiezas a amarrar y le dice, policía pobre de Mendoza, mirame las manos, yo soy Charlie García. Luego de forcejeos y puteadas varias alegando que él no era uno más, Charlie logra que lo dejen volver al hotel bajo custodia policial. Pero la frase del policía le quedó rondando en la cabeza toda la tarde y fue recién a la mañana del día siguiente que motorizado por esa rabia se tira del noveno piso del hotel. Pero, ¿por qué es que lo hizo? ¿Fue un acto de locura desmedida propia de su descontrolado estilo de vida o hubo un motivo oculto detrás del histórico salto? Bueno, acá es donde la cosa se pone interesante. Según lo que cuentan las personas cercanas a Charlie que pudieron presenciar el hecho en vivo y en directo, la locura estuvo mucho más planeada de lo que se cree. Es más, se sabe que antes de tirarse, Charlie arrojó algunos objetos para usar de referencia y poder calcular más o menos con qué fuerza tenía que saltar. Se dice también que hasta se dio el lujo de hacer una breve entrevista por si llegaba a morir en el intento. Esto cuenta Carlos Polimeni en su libro El día que Charlie saltó, quien además detalla que Charlie en esa entrevista quería dejar asentado que su muerte sería en realidad una obra de protesta contra el gobierno de De la Rúa que no lo había defendido ante la justicia. Y eso también nos haría entender por qué el artista se tomó la libertad de tuñar la habitación del hotel con grafitis no tan amables para el presidente de la nación, que pocos días después se hospedaría en el mismo cuarto. Pero más allá de que el salto en la cabeza de Charlie era una especie de acto de rebeldía contra el gobierno, el crédito principal era para una persona en específico. En el vuelo de vuelta a Buenos Aires, Charlie compone dos temas, exorcizando toda la bronca que había incubado en aquella revoltosa semana en Mendoza. Estas canciones saldrían al poco tiempo en su álbum Sinfonías para Adolescentes, publicado ese mismo año. En los temas podemos escuchar a un Charlie bastante irónico, pero también enojado que sigue recordando y no de muy buena manera a aquel joven policía que alguna vez lo supo desafiar. Con toda esta data podemos resignificar ese mítico salto de Charlie y entenderlo de otra manera. Al fin y al cabo, todo fue parte de una performance en la cabeza del artista, más planeada de lo que muchas veces se sospecha, en la que el músico quería dejar un mensaje muy claro. Nadie es igual a Charlie García. Y pese a que son cuestionables sus motivos, creo que su objetivo se cumplió de manera brillante. Aquella locura de Charlie marcó una época, y es una de esas imágenes que nos remiten automáticamente al principio del siglo. Y no creo que este fenómeno se deba solamente a lo espectacular de su naturaleza, sino también a la gran cantidad de símbolos que contiene. Porque más allá del egocentrismo de un Charlie totalmente desenfrenado, aquel salto también sería la primera batalla perdida de De La Rúa y el inicio de un país descontento y caótico. Pero, bueno, 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 hasta acá llegó el video. Hace poquito abrimos un nuevo canal en YouTube para subir los streams que estamos haciendo en Twitch. Se habrán dado cuenta porque algunos recortes también los subimos al canal principal. El nuevo canal se llama Noveno B en honor al épico salto de Charlie, y la idea es streamear todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Así que, si quieren, pueden suscribirse, que vamos a estar avisando cuando es el próximo stream. Recuerden que si quieren apoyar al canal para que pueda subir más y mejores videos, pueden hacerlo a través de Cafecito. El link va a estar en la descripción y en el banner del canal. Gracias totales por llegar hasta acá. Yo sin nada más que añadir, me despido. Suerte, che. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!